Para los mejores mandos, visita a Scoop Gaming y utiliza el código SINAPSIS para un 5% de descuento. Chicos, por fin ha llegado el día. Hoy es el estreno mundial, el reveal internacional de Call of Duty Black Ops Cold War. ¿Y qué va a pasar el día de hoy? Bueno, el día de hoy a las 7 y media de la tarde va a ser cuando dentro de Warzone, en el mapa de Verdance, nos van a dar el reveal internacional de Call of Duty 2020. Evidentemente, cuando estoy subiendo este vídeo estamos ya en directo en Twitch, estaremos reaccionando al reveal en directo en Twitch, pero vamos a estar toda la tarde jugando Warzone, intentando sacar alguna victoria más interesante y luego evidentemente a las 7 y media viendo ese reveal de Call of Duty Black Ops Cold War. Ha salido en los últimos días información muy interesante, con lo que también podemos esperar en el reveal de hoy. A ver, dentro de los juegos no sé si va a ser algo hiper pepino, o sea, porque es la primera vez que pasa algo así en Call of Duty, sinceramente es que estoy mega hypeado, estoy súper nervioso por esto, porque nunca habíamos tenido algo así en la historia de Call of Duty y sinceramente, buah, tengo una gana, no sé, no sé qué puede pasar. Por una parte creo que el reveal puede ser que nos metan el tráiler primero en las pantallas del estadio y que sea un tráiler normal y luego ese tráiler lo suban a YouTube, creo que puede ser eso, pero sinceramente me encantaría que pasara algo mega tocho, hiper tocho dentro en Warzone, que yo creo que sería la mega leche, la mega re hostia. Pero bueno, cositas interesantes que han salido estos últimos días acerca de Call of Duty Black Ops Cold War. En primer lugar, han salido distintas ediciones que va a tener el juego, de hecho hay una de las ediciones que va a ser la edición de Woods, que es personaje mitiquísimo de la saga Black Ops, sobre todo del modo historia. Ya veremos a ver si este Call of Duty Black Ops Cold War tiene modo historia, que de momento se ha filtrado que va a tener multijugador y se ha filtrado que va a tener por fin modo zombies, que va a ser como una especie de secuela de los zombies del Black Ops 1, que es que para mí los zombies del Black Ops 1 es que, desde mi punto de vista, Black Ops 1 y Black Ops 2 son los mejores. Pero ¿qué pasa con esto, chicos? Pues que evidentemente vamos a tener beta multijugador de Call of Duty Black Ops Cold War. Esta imagen que estáis viendo de fondo, no creáis que es verdad, esto es mi jefe que es una máquina y se aburre y dice ¡Mira lo que he hecho! ¡Ponlo en Twitter y así la gente se raya! Y digo, estaría feo, no me apetece, no me apetece que me haya metido visión. De hecho, los dataminers han encontrado que el reveal del multijugador de Call of Duty Black Ops Cold War sería el 9 de septiembre. Un par de semanas más tarde a lo que vamos a ver hoy dentro en el juego. O sea que, hoy no sé muy bien lo que podemos esperar encontrarnos, si nos van a enseñar algo de la campaña, si vamos a ver trailer estándar, en el que en ese trailer se puedan ver cosas de evidentemente del multijugador, de los zombies, pero que no sea gameplay en sí 100%. De hecho, si queréis podéis buscarlo en YouTube, ponéis Reveal Black Ops 3, si veis el trailer de Black Ops 3, dices tú, este juego va a ser un auténtico ñordo. Así que, chavales, no os llevéis la mano a la cabeza cuando veáis el reveal de hoy de Call of Duty, ¿vale? Porque el trailer de Black Ops 3, el reveal de Black Ops 3, ves el trailer y dices tú, ostras, si no llego a saber que este juego es la hostia, veo este trailer y digo, este juego no hay por dónde cogerlo. O lo mismo que pasó con el trailer reveal de Infinite Warfare, que la gente dijo, madre mía, nave espacial, y luego al final nadie juega en el modo historia, que esas nave espaciales que se llaman del Infinite Warfare eran del modo historia, e Infinite Warfare era un juego bastante bueno, a mí me parece un Call of Duty bastante chulo. Entonces, hoy lo que vamos a tener va a ser trailer estándar, en el que nos pueden enseñar, pues, yo que sé, imágenes rápidas de multijugador, de zombies y ya, modo historia, ahí lo vamos a tener. Yo creo que si va a ser Black Ops Cold War, vamos a tener una especie de mix de todos los Call of Duties, y luego al final, pues dirán, Call of Duty y Black Ops Cold War, tal día es cuando sale el juego, que de hecho está filtrado de que el juego saldría de manera oficial el día 13 de noviembre. Me quiero recordar que el 13 de noviembre sacaron, si no recuerdo mal, porque estoy diciendo de memoria, creo que el 13 de noviembre de 2012 fue cuando sacaron el Call of Duty Black Ops 2. Oye, Siri, ¿cuándo sacaron Call of Duty Black Ops 2? Vale, esto es lo que he encontrado en internet sobre cuando sacaron Call of Duty Black Ops 2. Carlos, 13 de noviembre de 2012, lo he clavado, es que soy buenísimo. Yo creo que hoy va a pasar eso, vamos a tener trailer recopilando toda la historia de la saga Black Ops, y nos van a decir, el juego sale tal día y la beta comienza tal día. O a lo mejor lo de la beta lo enseñan cuando demuestren el rival del multijugador el 9 de septiembre. O quizás esta información que hay datamineada estuvo a mentira y hacen hoy ¡pum! Mañana comienza la beta, ¿te imaginas? No lo sé, la verdad es que sería la hostia. Tengo unas ganas increíbles de que sean las 7 y media de la tarde, ver que nos enseñan. Solo espero, o sea, podría hacer un vídeo aparte, que lo quería hacer más adelante, de cosas que me gustaría para Call of Duty Black Ops Cold War, pero así dando unas pinceladas breves y rápidas, me gustaría que fuese un juego colorido, que no hubiese DLCs, que ya se han metido el crossplay en Modern Warfare, porque hubiese crossplay en Call of Duty Black Ops Cold War, también estaría muy chulo. Que haya minimapa, que haya nivel 1000, que haya materia oscura, que haya desafíos para poder hacer cosas y cosas dentro del juego, por ejemplo, el 100%. Que la materia oscura, por cierto, es un camuflaje chulo, no como el que han metido en Modern Warfare, que vuelva el minimapa, por favor, el minimapa, que no haya skill-based matchmaking, por favor, aunque ya eso está filtrado de que probablemente tenga skill-based matchmaking, pero espero que sea a un nivel un poco inferior a lo que tenemos en Modern Warfare, porque directamente el multijugador normal del Modern Warfare es injugable. Bueno, con todo esto creo que me podría extender más en un vídeo aparte, para decir cosas que me gustaría acerca de Call of Duty Black Ops Cold War, pero aunque sea un juego colorido, un juego que quizás deberíamos descansar un poco de los especialistas, ¿no? Ya quizás dos años seguidos de trailers con especialistas, quizás va tocando de que sea un Call of Duty un poco, no sé, distinto. Sea lo que sea, chicos, hoy a las 7 y media de la tarde será el reveal dentro en Warzone, en Verdansk. Nosotros estamos, desde ya desde que estoy publicando este vídeo, estamos ya en directo, abajo en la descripción, en mi canal de Twitch, Synapsys YT, jugando unas cuantas partidillas con la nueva arma, y evidentemente, pues, esperando a ese reveal de Call of Duty 2020, que tengo unas ganas increíbles, de verdad lo digo. Toquemos madera, porque la gente de Treyarch lo haya vuelto a hacer, tengo plena confianza en el Tito Bonderkar, sinceramente, aunque después de haber parcheado ese DSR, a lo mejor, pues, me entran ganas de... tener una charla seria con él. Y chicos, no os preocupéis que la gente que no pueda venir sea el directo de Twitch, luego, posteriormente, por la noche, subiré mi reaccionando a ese evento, a ese reveal de Call of Duty 2020. Lo tendréis aquí en el canal. Así que, chicos, nos vemos ahora mismo, en directo, en Twitch, luego, aquí por la noche, si no habéis visto mi reacción en directo, y chicos, se vienen cosas grandes en el mundo de Call of Duty. Muchas gracias por haber estado aquí, nos vemos en directo ahora mismo, en Twitch. No, está arriba, madre mía. El diseñador que puso que se pudiesen subir a los contenedores en... En cargamento, de verdad, menudo deficiente. ¡Punto, punto! Puede ser que me hayan sacado ahí una Guafin, chicos. Como lo he explicado. Antes, eh, cuando estábamos metiéndonos a la luna. Al punto. Puede que haya sido Guafin cortado eso. ¡Nooo! ¡Casi! Vaya me ha suicidado Vaya esto de cadera le cuesta No, cinco os partida Cinco os partida Cinco os partida